Como lo prometimos en enero cuando vinimos, que Macagua tendría un comedor digno para la fuerza trabajadora. Hoy se hace realidad este extraordinario comedor. ¡Vamos! Hoy en nombre del presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con el primer vértice, bienestar social para los trabajadores. Estamos inaugurando este maravilloso comedor en esta planta de generación hidroeléctrica como es Macagua, Antonio José Sucre, con equipos ultramodernos, cumpliendo todas las normas de higiene. Este es el comedor número 44. Esos 44 comedores se alimentan diariamente más de 20.000 trabajadores. Esta obra es importante para la fuerza trabajadora. Y además tenemos un plan de empaque también para las personas que están en los centros de operaciones. Vamos juntos, como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, en tiempo de adversidad. Vamos avanzando y vamos venciendo.